y nos ayude a salir de este atolladeo entre las cosas que yo más le recrimino a los chavistas es la estupidez, la idiotez histórica del lugar de aprovechar las inversiones chinas para reconstruir una base industrial en Venezuela y una fuerte industria petrolera los piazos de locos estos del chavismo lo que hicieron fue robarse el fondo chino treinta y pico mil millones de dólares y la pérdida de China como mercado natural para enormidad de productos agrícolas, pecuarios e industriales y materias primas, minería, etc. que hubiéramos podido vender a China bueno, capítulo pasado ya nos salvamos de China podían decir algunos no, hay otros países que están aprovechando los fructíferos de un comercio con una potencia que déjense de inventar que es, digamos, radioactiva no es radioactiva si tú te dejas convertirse en una presa pero China es dirigida por un partido comunista totalitario que sin embargo que necesita, según ellos para controlar 1.400 millones de chinos que están dispuestos a yucular de las capas pudientes y que han preferido más bien pactar con ese partido que, o pactar no significa que se han permitido han permitido soportar ese partido porque cada vez incorporan más decenas y decenas de millones de obreros a su industria por año y ya van 4.500 millones de obreros en China mis amigos al capitalismo más inclemente y mala paga todo lo que usted quiera pero es una sociedad próspera que es capaz de tener ciudades no sé, cualquiera de las ciudades de la costa esta que puede exhibir haber construido 2.000 rascacielos en los últimos 20 años en lo que eran antes barrios miserables de hojalata son hoy portentosas urbanizaciones de rascacielos el vigor del capitalismo chino es más que lo que hizo Estados Unidos, Inglaterra y toda Europa en 60, 70 años bien, eso está allí para verlo de frente si usted quiere ver realidades bueno, nosotros podemos estar asociados también a ese imperio chino y ahí se me acaban las asociaciones porque podemos aspirar a ser parte de una Europa Europa está en decadencia también en decadencia nosotros tenemos solo dos opciones digo visibles que puedan comprar nuestras materias primas mientras nos industrializamos que es la obsesión que debe tener cualquier gobierno cualquier estado futuro en Venezuela y hacer una gran revolución agropecuaria que permita nosotros no solo alimentar nuestra población sino exportar masivamente esa opción es China y mejor que China mil veces mejor que China sería que hubiese un cambio de opciones en el imperio norteamericano y que nos asociara a esa reconstrucción del imperio norteamericano que está de capa caída y en retirada ahora si ellos vuelven otra vez a querer tener la iniciativa usted sabe lo complicado de todo esto mis amigos que mientras tanto puede venir la otra guerra mundial y ahí si se nos complica todo porque si no llegamos a ser solventes nosotros mismos y no logramos reconstruir el estado y no logramos reconstruir nuestra economía para emplear y dar de comer a todo nuestro país emplear a toda nuestra gente y dar de comer desde su propio empleo privado no como asistidos del estado si no es eso mis amigos es porque habríamos pasado por una etapa aún más siniestra de la humanidad donde la guerra está planteada como una alternativa no porque uno la quiera sino porque es una maldición histórica de los imperios la tierra se hace chiquita para los imperios se le puede hacer chiquita a China o Estados Unidos estima que con Europa de aliada debe impedir que China siga creciendo e irían a un conflicto razones para ir a un conflicto sobran razones para edificar un mundo de paz y de grandes oportunidades para dos mil tres mil millones de desheredados y de hambrientos de este planeta hay si hubiera la voluntad hay como solucionarlo pero eso ya es un esquema un poco complicado para discutirlo en un programa no porque no hayan ideas yo creo firmemente en que la dialéctica de imperios no es que crean yo constato que al explicar las cosas desde la óptica de estudiar la evolución de los imperios de la dialéctica de sus antagonismos y de sus luchas nos lleva a la guerra como una hipótesis más real que nunca o a la superación de esos antagonismos superaciones parciales por toda una etapa de décadas que puede ser nuestra salvación para la especie humana y para los venezolanos en particular ahora bien ¿qué hacemos nosotros en los próximos años en Venezuela? nosotros o salimos de este gobierno nefasto de Maduro o Maduro gustoso él de la mano con esa clase media de alcahuetas de colaboradores cotidianos con Maduro de la mano de Caprilito Leopoldito Henry Ramos Borges etcétera y el Guaidó que no puede faltar de la mano de estos pequeños vagabundos que han quedado al desnudo con el robo de la ayuda humanitaria el saqueo de lo que pudieron saquear por allí y los bolichicos de gran pulmón financiero aunque no les da mucho esos son miserables y pichirres esos bolichicos acumulan para ellos por supuesto una vez que corrompieron el grueso las actividades donde se metieron bueno esos niños bolichicos que son la escoria social de Venezuela y que está allí de mano derecha del régimen madurista bueno de la mano de ellos muy poco podemos hacer compañeros nosotros podíamos ganar olvidándonos de antagonismos filosóficos y sobre todo superando esta bendita dilema de chavismo y antichavismo nosotros no podemos mantener esos discursos porque el tema nuestro no es chavista o no chavista izquierdista o derechista el tema nuestro es volver a existir como nació mis amigos es más primario todavía el desafío podemos seguir siendo un país y como seguir siendo un país teniendo unas fuerzas armadas que hay que reconstruir y sacarlas del pantano de la corrupción y de las jerarquías corruptas narcotraficantes del cartel de los soles de este bicharraco reverol etcétera nosotros necesitamos que esas fuerzas armadas vuelvan a garantizar la seguridad de las fronteras que la FARC no se coja ya pedazos enteros de Estado pure que las guerrillas estas que les entregó Maduro el arco minero echarlos a patada el arco minero nosotros no podemos convivir con Hezbollah como realidad geopolítica un día de esto amigos las guerrillas iraníes deben irse a su casa de nuevo no queremos pleito con una nación y menos a tres mil a tres mil a cinco seis mil kilómetros que quede esa vaina nosotros que se lleven sus guerrilleros otra vez para allá echa vaina a cantarle lo a su Dios y a su profeta allá en su tierra nosotros no seremos jamás una nación islamista menos aún entregada al islamismo radical como el que propone el Alzheimer y Maduro porque ellos aspiran que nosotros seamos pues parte del mundo islamista radical anti yanquis porque no se van al carajo chicos y bien si nosotros tenemos no suerte si nosotros tenemos juicio para salvar nuestro país de esta hecatombe en que la metió Maduro porque hay que ser amigos sinceros hasta los tuétanos todo esto lo montó Chávez es cierto pero no lo desarrolló Chávez a lo mejor Chávez hubiera retrocedido o cambiado o buscado maneras de evitar este hecatombe pero él dejó de la gran torta que dejó dejó los artífices de cómo seguirnos metiendo en esta porquería y dejó a Maduro claro como la luna clara llanera pido que voten por Maduro dejó el CNE que lo elegiría y dejó las instituciones y la venalidad de los altos mandos militares que consagrarían que Maduro debe ser el pajuato este que diría esta nación que lo supera pero Dios mío hasta el último de los profesionales sería más capaz que este piazo loco y sin embargo ahí está el piazo loco ya va para no hay años que ya lleva claro si es que los cómplices de él no son los chavistas es la es la llamada oposición y la alta clase media y también sus banqueros los banqueros el el por favor no se olviden de Vanesco no se olviden del sistema bancario venezolano no se olviden de los industriales que sobrevivieron digamos vendiéndole su progenitura no se olviden de los comisionistas no se olviden de los dolarizados antes de Maduro por fin entendió Maduro lo que le aconsejaban los de fedecámaras dolarizados y terminaron dolarizando y fedecamarizando el alto gobierno hoy tenemos entonces una bosta de gobierno de lo peor de Venezuela el fanatismo locoide de unos enajenados mentales que se creen liberadores de nuestro país y herederos de Chávez y una burguesía venida a menos y convertida en lacayos y secuaces de esa izquierda que gobierna Venezuela y Cuba porque ellos son procubanos también como si fueran pocas nuestras desgracias asumen la desgracia de los pobres cubanos con 62 años de esclavismo al sistema fidelista amigos que perspectivas tenemos en Venezuela no tenemos ninguna si no le dan una patada en el cielo a la boca a este loco el sipote de Maduro tiene que ser echado del poder y cuando a mí me hablan de que hay una crisis interna en el Chavismo por fin por fin porque es que entre las hipótesis las muy escasas hipótesis que existen para que termine este gobierno hay dos chances solamente uno que una presión norteamericana no me la quiero imaginar determine que esta gente sale del escenario y la otra es que una crisis interna favorezca una irrupción de un liderazgo militar que diga un momento vamos a parar esta locura y vamos a reconstruir el país como Dios malo y entonces nos acojamos a un liderazgo fuerte por varios años que emprenda la reconstrucción de la economía nacional la reconstrucción de la cultura nacional la reconstrucción de las instituciones que en todos los ámbitos ha destruido el Chavismo porque el Chavismo es como una especie de la angosta masiva que ha arruinado todos los intercicios de la sociedad venezolana su industria su materia prima su biografía su petróleo sus minas su sociedad su educación lo que han hecho con la educación venezolana mis amigos con su sistema de salud con su sistema escolar con su sistema comercial pero Dios mío que más van a destruir si acabaron con todo como el barbarazo el barbarazo Maduro debe salir del poder si lo echan los chavistas perfecto perfecto el que quiera hacerse de un espacio histórico en Venezuela digamos de meritorio reconocimiento porque terminó con la desgracia del gobierno madurista bueno le sobrarán quienes puedan aplaudir sus acciones yo abogo directamente por tal eventualidad sacar a Maduro cuanto antes y a sus socios de la MUD los alcahuetes de la alta clase media y de la boliburguesía que son su soporte económico y su soporte mediático porque ellos tienen un soporte mediático unidos al progresismo mundial a este grupo de pueblas a los izquierdos etcétera que son una plaga que nos cuesta dinerales como el Partido Socialista y el Podemos de España alimentado por los dólares enviados por Maduro y las campañas de Colombia que se yo las guerrillas colombianas que todavía viven gracias al Estado venezolano bueno mis amigos ese futuro de Venezuela yo lo veo si es que podemos verlo sin el madurismo en el poder ahora respecto a los imperios va Estados Unidos a reconstruir su espacio en el mundo entero va a evitar una tercera guerra mundial y va a lograr reconstruir con los aliados que pueda en un mundo que ya se le hará cada vez más difícil a cada uno de los imperios mantener su espacio ellos pueden a punta de amenazas mutuas de que pueden exterminarse con su potencial atómico pueden eventualmente lograr una especie de armisticio de quédense quietos cada quien en su zona nosotros pudiéramos ser de la zona yanqui y salir beneficiados de otro tipo de relación positiva para nosotros por parte de los Estados Unidos como socio no es viable el mundo entra en una vaina rara dominada por China bueno nosotros podemos entender no con China cuál es el problema si nos respeta nuestra identidad de país católico de país fundado sobre tradiciones de familia y de propiedad privada nosotros podemos ser parte de una de una nueva manera de convivir en el mundo entero está eso planteado después de una abdicación total de Norteamérica ¿por qué no? si Estados Unidos no abdica se defiende como gato panza arriba logra reconstruir un espacio geopolítico para su imperio nosotros somos de los primeros chicharrón de los primeros chicharrón perdón somos el primer chicharrón de una reconstrucción del espacio norteamericano en esa economía mundial amigos son muchas cosas que hay que ir analizando pero estamos aún a tiempo de no dejar perder nuestra nación y nuestro estado estamos en vía de perderlo todo aún podemos evitarlo acabar con el gobierno maduro es la primera de nuestras elementales tareas salir del gobierno maduro ya podremos pensar en cómo ir reconstruyendo la chicharrón chicharrón la chicharrón chicharrón Gracias.